El agua, el sol y el aire son elementos esenciales para las plantas, y en el caso de las plantas domésticas, también necesitan de la atención del hombre para estar sanas. Hoy en Ciencia Vital le diremos cómo cuidar su jardín. Con frecuencia recurrimos a métodos inadecuados al cuidar las flores, el pasto y los árboles. Hay que saber que cada una de las plantas requieren un mantenimiento especial. No todas se riegan con la misma constancia y algunas necesitan del sol más que otras, según el tipo de planta y el lugar de su procedencia. Las plantas se enferman si no las podamos adecuadamente. Las fertilizamos, les damos los nutrientes necesarios y utilizamos las herramientas adecuadas para su mantenimiento. Quédese con nosotros en Ciencia Vital, para que conozca cómo mantener su jardín aprovechando las bondades que la misma naturaleza nos ofrece, y sin gastar mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Ciencia Vital. El día de hoy estaremos hablando, como ya usted lo pudo ver en la entrada del programa, de la forma en que podemos darle un mejor mantenimiento a nuestras plantas, al pasto de la casa, y de qué forma, sin gastar mucho, podemos estar haciendo que se vean bonitas todas nuestras plantas. Para tal fin, hemos invitado al ingeniero Miguel Ángel Viveros Pinto, encargado del invernadero de la UACJ, quien pues muy amablemente nos ha estado apoyando con información muy importante para tener nuestras plantas bien. Ingeniero, bienvenido una vez más, muchas gracias. Pues ingeniero, la primera cuestión que me gustaría que aclaráramos, ¿qué tan difícil es mantener plantas verdes en el desierto? Las casas, pues. No es tan difícil, lo que pasa es que también a veces nosotros queremos traer plantas muy exóticas, muy exóticas que vienen de otras ciudades, que vienen de climas más benévolos, sí. Entonces, y queremos poner esas plantas afuera, muchas no son de afuera, aquí son de adentro, dentro de la casa. Otras son regadas con aguas diferentes a las nuestras, la precipitación pluvial en las zonas surestes es mayor que la de nosotros, la cantidad de sales que traen esas aguas son menores a las que tenemos nosotros. Le digo, el tipo de suelo es diferente al de nosotros, la temperatura es diferente en el sureste que aquí en Juárez. Entonces, muchas veces eso nos dificulta el tener unas plantas bonitas, ¿por qué? Porque son plantas de otra región, que no están adaptadas a nuestros suelos. ¿Cuáles serían las plantas que deberíamos de considerar en primera instancia para tener? Mire, por ejemplo, aquí las plantas que más se han adaptado son las que ya tenemos alrededor, ¿verdad? Vemos que hay muchos árboles de pino, vemos que hay muchos rosales, vemos que hay muchos mezquites, vemos que hay guisaches, son plantas para los blancos, encinos, son plantas que resisten mucho estas temperaturas. Cuando traemos algunas plantas como el maple, que a veces las vemos amarillentas, o los psicomoros, que a veces los vemos quemados de los bordes, ¿por qué? Porque no tenemos la suficiente humedad. Claro. Sí, entonces eso nos hace ver que el árbol no se vea sano. Y otra es la práctica de no hacerles trabajo. Tenemos que trabajar con las plantas. Hay que dedicarles tiempo. Hay que dedicarles tiempo. Por ejemplo, nosotros nunca nos preocupamos por decir, ¿sabes qué? Esta planta está muy compactada, su raíz está muy dura, el suelo ya no penetra bien el agua. Entonces tenemos que darle oxigenación, ¿verdad? Tenemos que hacer labores culturales ahí de picar, de airear y de fertilizar, ¿sí? Aplicarles algunos fertilizantes. Ya hay fertilizantes orgánicos o de las mismas compostas que se hacen. Los pastos, por ejemplo, traemos pastos que requieren mayor cantidad de agua que los que realmente aquí salen en las banquetas y a veces hay más bonitos que el que tenemos en la casa. A fuerza tiene que cortar el pasto que se ve bien y dejando el otro pasto amarillento, ¿no? Sí. ¿Cuál es ese tipo de pasto? El pasto que más se da aquí y que sale por donde quiera es el bermuda. Bermuda. Ese pasto es muy común en toda la ciudad, pero ese pasto bien cuidado, o sea, bien cortadito, bien, es muy bonito. Es uno que crece así como muy enraizado, que se enraiza. Sí, ese se enraiza. Por ejemplo, hay gente que tiene mascotas en los jardines y nunca puede tener un pasto, si pusiera un pasto fesquio, por ejemplo, esos pastos nada más amacoyan, hacen una bolita y si el perro llega y lo rasca, ya ahí vemos un manchón porque ya no va a salir el pasto. Claro. Entonces, los pastos, ese pasto bermuda llega y va cerrando porque es un pasto de guía, ¿sí? Hay otro pasto de guía aquí que es el San Agustín, pero ese es también de clima más húmedo y que despierta más tarde del invierno. Ok. Sí, entonces, a veces lo vemos en el mes de marzo, abril, un poquito amarillo. Hay que darle, hay que nutrirlo para poderlo poner de vuelta a ver. Bueno, ese que hablábamos antes, el bermuda, ese que nos dice que es el de aquí, ¿ese se puede conseguir también en viveros? Sí, 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 aquí se puede conseguir. Inclusive, si la gente no quiere comprar, bueno, se cortan las guías, se van enterrando y muy pronto agarra, muy pronto prende y empieza a guiar y se va cerrando las áreas. Y lo único que hay que hacer es nada más cuidarlo. Exactamente, porque otra son las plagas. Por ejemplo, las plagas que a veces no vemos y que ya descubrimos por ahí que hay manchones amarillos y dicen, ay, ¿qué le pasó al pasto? Entonces, abajo, no vemos que tenemos una plaga que se está comiendo la raíz. Y por eso se pone amarillo. Y se pone amarillo, ¿por qué? Porque ya no está alimentándose, ya no está agarrando agua, entonces ya se está secando el pasto. Entonces, dice, bueno, pues, ¿qué pasó aquí? Pues, fue una plaga. Entonces, esos tipos de pastos son más resistentes a ese tipo de plagas y si hay algún daño, como van guiando y van creciendo, vuelve a sellar las áreas, a proteger esas áreas. Excelente. Siempre y cuando se corte bien. A ver, vamos a un corte, ingeniero, que estamos acabando este primer segmento y regresando nos da algunos consejos para cómo cortar el pasto. Nos regresamos, esto es Ciencia Vital, estamos hablando de cómo tener un jardín, mejor cuidado en la casa. Ya volvemos.